Ya puedes encontrar mi nuevo libro, Un vecino anormal, en la casa del terror, en tu librería más cercana. ¿Te atreves a explorar con nosotros? Evelyn, tenemos una misión. Tenemos que salvar a Barbie de la Barbie malvada. Así que estate preparada. Además, tú tienes bastante experiencia. Siempre te han pasado cosas con Lina.exe. Así que yo confío en ti. Voy a intentar, pero tenemos que entrar a la casita. Bueno, Evelyn. ¿Qué? Tengo que decir que la casita está bonita. A ver, por fuera. Vamos a ver por dentro. Y por dentro seguro que... ¡Halo! ¡Por favor, sálvame, dice Barbie! ¡Barbie! ¡Halo! Y tenemos un helicóptero rosa. Me encanta, Evelyn. Este es mío. Esperándonos. Claro, pero para eso tenemos que salir de acá y salvar a Barbie. Mira, estamos en la casa de Barbie. Y es todo rosa. Y está un poco... Está un poco... ¿Está un poco qué, Evelyn? ¿Está un poco qué? Está un poco destruidita la casa de Barbie. Bueno, Evelyn, porque está teniendo problemas con Barbie. Y se comprensiva, ¿eh? Le inundó la casa con algo rojo. ¡Hala, mira! Mira, hay un bolso. Yo creo que es un checkpoint esto. Ah, no. ¿Lo puedes agarrar? ¡Qué guapo! A ver. Tenemos que abrir acá. Ahí está. Tiene vida esto. Ahí está. ¡Listo! ¿Por qué siempre hay ventilas en las casas? Porque sí. ¿Qué sé yo? Cuidado. Lo que importa es que acabamos de salir en otro lugar. ¡Listo! Y acá hay un botón. Para acá. Mira, Evelyn. Ay, mira, un cuadro de Barbie. Eso te iba a decir. Hay un cuadro de Barbie. A ver, pulsa el botón. Cuidado. Vale, va un poco lento, ¿eh? Sí, tenemos que ir esperando que vayan saliendo. ¡Salta! De nuevo. ¡Listo! Menos mal. ¿Y hay que subir? Sí, por aquí. Voy. Cuidado. ¡Ay! No me dejes. Ah, Evelyn. No te va a hacer gracia. No, no me hace gracia. Mira, hay una Barbie que parece como... Tiene el pelo como si fuese de dos colores. A ver, el... No me acordara como la Harley Quinn de Barbie. Tengo que decir que tampoco me disgusta el color de pelo que he elegido, ¿eh? No, está muy bien. Ni mucho menos. Onda. Yo me lo haría. ¡Hola! Evelyn, está apareciendo cosas... Cuidado, que van desapareciendo. Eso te voy a... ¡No! ¡No, Dani! Es la ropa de Barbie que va apareciendo y desapareciendo. Y acá hay otro bolso. ¿Será edición ilimitada? Digo ilimitada, no. Ilimitada. Ilimitada, ¿no? Te había entendido. A ver, es verdad. Tú agarra el bolso. Seguramente se ha parado algo. Para. Hay una tienda. Y hay una pasión aquí. Pero no me sirve nada. No me da nada, poción. Me da miedo de tomarme algo que encuentre en esta casa. Bueno, pues podría ser que la poción no sirviese para algo. ¿Quién sabe? Está toda inundada la casa de Barbie. Es verdad. Mira esto. Para, pero esto... Que te matan. No, Evelyn. Esto, esto, esto... Agua no es, ¿eh? Que te mataba, ¿eh? Pero esto... Agua no es. Mira, yo quiero una cama así. La verdad es que es demasiado grande, creo, esa cama igual. Pero es rosa. Para nosotros. Me gusta rosa. Sí, pero es enorme. O sea, yo me acuesto ahí y tengo que caminar tres kilómetros para poder levantarme e irme. Bueno, Evelyn, pero es que da igual. Cuidado que me aplasta. No hace falta que te levantes de la cama. Trabajas en la cama. Comes en la cama. Haces todo en la cama. Hola. Mi sueño de dormir todo el día. ¿Qué? Dice, prepárate para morir. Evelyn. Es la Barbie X. Ya veo que es la Barbie X. Tenemos que tocar el botón y tenemos que subir y abrir. Ok. A ver, para. Mira, mira. Hay un botón de la... ¡Ah! Hay una casita de muñeca. ¡Qué lindo! Ya va a ser gracia Barbie. Hay que agarrar el bolso. Hay que agarrar... Es verdad. Hay una casa de muñeca. ¡Ala, qué bonito! Para. Y el botón, ¿cómo lo agarras? Ahí está. Listo. Toca el botón y el botón te deja abrir. ¡Vení, Dani, dale! ¡Me está persiguiendo Barbie! Se ve mejor desde acá, ¿viste? Que cuando está la Barbie ahí persiguiéndote. ¡Ay, es re bonito! Pero bueno, pero mira eso, Evelyn. Onda. Sí, sí, se queda acá. Fíjate en esa Barbie X. En la que bajemos un segundo nos atrapa, ¿eh? Está Barbie y no puede ser. ¡Vámonos! Evelyn. Esto es lava. ¿Qué haces esto en la casita de muñeca? ¡Claro! Es la mazmarra de Barbie. Ya disponible en varios colores. Muy normal. Claro. Ok, vamos por acá. Tienes el lugar de café de Barbie. Ahí hay un bolso. Pero, ¿cómo se llega? ¿Se puede pasar o te morirás? Ah, sí, se puede. ¿Se puede pasar? Ah, listo. Sí, sí. Perfecto. Pensé que no podías pasar, como que tenías que activar algo para poder ir, pero no. Esta es Barbie versión mazmorra. Edición limitada. Esta Barbie me da más miedo. ¡Hala! Evelyn, ¿para qué te sigo? ¿Qué estoy yo para que me seguís? Tenías que dejar cuando esté en verde, ¿eh? Cuando esté en verde pasa. Claro, pero ¿qué había pasado cuando está en verde? Lo que pasa es que justo se puso en rojo. Pues, muy bien, no lo hiciste, ¿eh? Ya sé que no lo hice bien. Mira, hay un elevador. Hay que tocar este botón. Y baja. Ah, es verdad, es un elevador. ¿Ves? Tiene elevadores. Y cada vez las alfombrillas son diferentes. La primera es rosa y esta es azul. No te fijas en los detalles, ¿eh? No me importa nada. Ok. Cuidado, mira para arriba para no tener problemas. Por si acaso viene otro. Listo. ¡Ay, cuidado! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Con cuidado, Dani. Listo. Haga, haga el bolso. La barriga viene. Tenemos que escondernos abajo. Aquí abajo. No, Evelyn. Pues a mí no me sirvió, ¿eh? A mí no me sirvió. ¿Por qué tarda? ¡Ay! No, me mató la última. Es que es re difícil al final, ¿eh? Sí. Espera. No, Evelyn, ¿cuándo? Sí, tenés que esperar a que pase. Eso. Es lo que yo he hecho. Pero yo no me... No me avivé. Muy mal, Evelyn. Mira. ¡Hala! Ahora sí. ¿Qué? Dice, parece que está protegido por una puerta muy fuerte. Tenemos que encontrar una llave para... Ok. Ok, tenemos que poder abrir eso. Ah, pero es fácil. Ah. Simplemente hay que arreglarlo y ya está. Pensé que iba a ser mucho más difícil. ¡Hala! Ya está abierto. Pues tan difícil, tan fácil. No era complicado. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que voy a ir tan rápido! Pues aprovecha el bug y salta. Cuidado, 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 cuidado. Evelyn, hay un bolso ahí. Agarra el bolsito. Me da miedo ir tan rápido. ¿Pero por qué te va a dar miedo si eres re divertido? Porque tenía miedo de caerme. Te caí. ¡Ay! ¿Y esto? Es como muy grande. Aquí está. Tienes que subir por el palo. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Es verdad. ¿Viste? Onda, como que tiene su truco raro, pero su truco. Ya veo. Y ahora... Ah, mirá, acá hay otro bolso. ¡Uy! Cuidado, es re difícil. A mí no me tira, ¿eh? Prácticamente. Si vas saltando, no podés. ¿En serio? Es verdad. Pues no vayas saltando. Creo que es como que si vas andando, evitas el... El... Sí, pero si no, como que te lleva. Claro, es como... Pero generalmente es al revés. Creo que se lo bugueó. Creo que sí. A ver. Y acá tenemos que tocar este botón. Claro, y ahora tenemos que tocar el otro botón para llegar, pero antes está el bolso. Agarra el bolso. Es verdad, los bolsos son los más importantes. Los accesorios de Barbie son los más importantes. Pero... Sí, porque tenemos que estar bien fashion. Por eso. Pero yo siempre estoy fashion. A la moda. Tú también. Tampoco es tan mal. Ay, gracias. No tanto como yo, pero no es tan mal. ¿What? Uy. Tenemos que saltar con cuidado. Listo. Me morí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo hiciste? Nada, salte. Normal y fui ahí. Ahí está. Ay, pensé que no iba a llegar. ¿Viste? No, no, no. La otra vez no llegué. Yo creo que está re para que se haga re fácil, ¿viste? Pero yo no lo logré. Ok, tenemos que... Tenemos que agarrar esas planchas. Tenemos que usar las planks. Que no pranks. Ok. Ok. Vamos a agarrarlas. Vale. Por la derecha, Evelyn. Sí, para poder tener el bolsito. Ahí está. No me deja ponerla. Pone drop. Abajo hay un coso que hice drop. De nada. Cuando quieras. Gracias. Listo. Necesito tres planks. Para poder hacerlo esto. Ok. Y ahora dropeo esta plank. ¡Y listo! ¡Oh, perfecto! Evelyn, soy repro. Y encima tengo el bolso. Yo también sé. Yo también. ¿Cuántos bolsos tenemos? No sé. No nos lo pone. ¡Hola, Evelyn! ¿Qué? Hay una Barbie gigante. Oh, oh. Que tenemos que destruir, creo. Dice que no vamos a poder escaparnos esta vez. Bueno, yo creo que sí. Ahora... Tenemos que ir aquí. ¿A dónde? Ah, no. Aquí. No, no, Evelyn. Tenemos... Puedes dispararle, Evelyn. Tienes un coso gigante. Ah, mirá. Lo había visto. Para Barbie. Literalmente. ¡Barbie! ¡Muere! Pues no puede morir porque eres una muñeca, pero muere igual. Me golpeo, eh, a mí. ¿En serio? A mí no me está dejando darle. Ahí está. Ahí está. ¡Hola! ¡Listo! Me cargaba Barbie, Evelyn. Yo también. Pero es la Barbie malvada. Vamos ahora a salvar a la buena. Mastel viene a por mí, Evelyn. Sí, van a venir a buscarnos. Eso seguro. Ok. Ahora tenemos que ir a buscar a la pobre Barbie. Listo. Que se quedó. Tú salta. ¡Evelyn, hay un bolso! ¡Hay un bolso! ¡No! ¿Dónde? Voy hacia atrás para poder ver si encontraba o no el bolso, pero no lo encontré. Pero es que ese bolso... ¡Qué tristeza! ¡Hala, Evelyn! ¿Qué? Hay un pibe. ¿Y esto? No sé. Ni idea. Pero bueno, no importa. Rick, no lo sé, me parece falso. ¡Ay, no puede ser, Daniel! ¡Es que se llama Rick! ¡Hala, me caí! ¡Ah, mira que van subiendo, van saliendo y bajando, eh! ¡Me caí! Tené cuidado en estos. ¿Cuidado? Son complicaditos. Ahí hay un bolso detrás tuya. ¿Por qué? ¿Dónde? Es verdad, arriba. ¿Ves? De nada. ¡Listo! ¡Evelyn, si no llega a ser! Voy a ir a buscar el bolso. ¿Por qué tal? O sea, perdimos uno. Es verdad, yo no voy a ir a buscarlo. ¿No? No, ya perdí mi bolso. Ya no te importa la moda. Bueno, sí, ya está. Me importa la moda. Voy a buscarlo. Realmente me está haciendo... Sí, te convencí. Realmente me está haciendo... ¡Ay, no! ¿Qué? Me caí. ¿En serio? Te lo juro, tío. Es que pensé. No me lo puedo creer. ¡No puede ser, tío! Es que fue sin querer. Hola, Evelyn. Bueno, Dani, no pasa nada. Vos vení. Si estoy aquí al lado tuya. Ah, hola. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, chicos. Tenemos que desconectar esto. Ah, tú ya lo estás desconectando. Sí, tenemos que venir y arreglar esto para que deje básicamente llover lava. Bueno, a ver, la casa de Barbie está un poco rara, la verdad, tonda. Lina Exe iba a decir. Barbie Exe ha hecho cosas raras en esta casa. La verdad que sí. ¿Podría saltar de acá hasta allá? No sé. Ay, no. Lo quería intentar. Tenía que intentarlo. Porque capaz funcionaba. Te vi morir, Evelyn. Y sí, porque me morí. No, ya, ya. Simplemente he dicho que te vi morir. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Acá estoy. Aquí hay un bolso. No lo agarré. Bueno. Ah, me caí. Qué boba. Pensé que estaba quieta la plataforma. No, no, no. Se mueve, se mueve. Sí, ya veo que se mueven. Tienes que tener cuidado, Evelyn. Tienes que tener más... Be careful, my friend. Ok, ahí voy. Ok, hay que destruir un coso. Literalmente. Hay que cagarlo a piñas. Ven por aquí. Listo. Listo. Y ahora nos podemos ir a llevar a la Barbie. Otra vez con las ventilas. No sé por qué. Es como que hay mucha ventila y mucha escalera. Sobre todo mucha escalera. Evelyn. Sí, hay como demasiadas escaleras en esta casa. Tenemos Minion Barbie. No puede ser. Qué guapo, ¿no? Tenemos que intentar evitarlas y cagar en el... Ay, a mí también. Cuidado, Evelyn. ¡Hala, hala, hala! Que me pegan bolsazos, loco. Yo no voy a poner. Yo me voy. No me matan, ¿eh? Pero a Evelyn. Ahí está. Y no vayas a poner el bolso. No, no fui. ¿Ves? Es que ni lo intenté. Lo mejor era no ir a... Igual me estaban matando. Yo le estoy dando al botón y creo que no funciona, ¿eh? ¿O sí? A ver. Ah, pues sí. Sí, sí funciona. Ah, funciona. Lo que pasa es que es... Funciona, pero no funciona. Que no te muestra que funciona. Claro, es una función invisible. Cuidado. Sí, ahí estamos. ¡Ay, no! Se me da muy mal este tipo de cosas, ¿eh? Ya veo. Siempre te morís. Te lo juro. No sé cómo lo hago. A ver. Ah, yo sí, siendo malo. Ven. ¡Oh! ¡Ay, lo siento, Super Mario Pro! Menos mal que sobreviví, porque si después de eso me moría, iba a quedar re mal. Ok. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Listo. Espero arriba. Lo sé, lo sé. Me falta uno. Espero no palmarla. Ahí no. Listo. Dale, Dani. Listo, listo. Llegó. ¡Vamos! ¡Mírate ahí, Barbie! ¡Barbie, espérame! Ya voy a por ti, Ada. Menuda hostión. Un golpazo me acabo de perder. ¡Eh, bolsito! A ver, no tenemos todos los bolsos, pero algunos tenemos. Sí, es que solo hay escaleras en este lugar. Sí, tenemos unos cuantos. Ya estoy harto. A ver. ¿Y esto? Otro, otro... ¿Es como una tirolesa? Sí, otro pozo de lava. Y tenemos que ir con la tirolesa hacia el otro lado. A mí me gustan las tirolesas. Oscar. Sí, a mí también. A ver. ¡Wiii! Pero, Evelyn... ¡Está divertido! ¡Es raro! ¡Está recta! ¿Cómo es posible que estemos yendo hacia el otro camino? Mira, yo no pregunto. Yo solo me voy. Está bien. Dani, estamos en la calle. Es verdad. Significa que estamos cada vez más cerca de Barbie. ¡Estamos cerca! Vamos a... Ay, mira, un bolso. ¡Que vamos a poder salvarla! ¡Agárralo! ¡Ante todo! ¡Y escamarnos en el helicóptero! ¡Ante todo, fashions! Obvio. ¡Listo! ¡Evelyn te... Me morí por querer agarrar el bolso. El bolso te lo olvidaste. Te olvidaste el bolso, Evelyn. No, no te vas a morir, ¿eh? No, no. No tengo intención, gracias. No, no me olvidé del bolso. Me di cuenta tarde de que había un bolso ahí. Entonces quise volver y me morí. Cuidado con lo... ¡Ay, mira, hay bloques de Minecraft! ¡El Minecraft! Hay otro bolso. ¿Dónde? Es verdad. Agárralo otro. Evelyn. Cada vez vamos más rápido, me parece a mí. ¿Qué? Creo que estamos hasta el final. ¿What? ¿Y esa Barbie? ¡Está finalmente aquí! Derrota al boss. Evelyn. ¿Por qué está Barbie? Es Barbie edición limitada robótica. Sí, ya veo. Dani, vamos a vencerla. Evelyn, hay un bolso gigante. ¿En serio? Mira. Espera, porque tengo que derrotar a la Barbie que viene a darme un zapatazo. Chaval, es súper... Me dio un zapatazo. Es súper complicada esta Barbie, ¿eh? Sí, a mí me está dando zapatazos. No sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta Barbie parece...? Yo qué sé. ¡Hala, Evelyn! ¡Me mató! ¡Te mató Barbie! Dani, me mató la Barbie esta malva. ¡Ya veo! ¡Hala, Evelyn! ¡Que me dio un zapatazo tremendo! ¡A mí también! ¡Que me dio otro! ¡Es lo que te digo! Pero... ¡Para! ¡Y me dio otro! ¡Que me mata! ¡Dani, no! ¡Que no te mate! ¡Bardi violenta! Sí, sí. Esta Barbie está desatada. Yo no le puedo dar. ¿En serio? Dale a la cabeza, a la cabeza. Tira en la cabeza. Apunta a la cabeza. A ver. Me va a matar. Por encima, cuando te lo haces así, te deja... ¡Evelyn! Ya agarro, ya está. ¿En serio? ¡Evelyn, yo escapé! ¡Dani! ¡Sigue sin mí! ¡Evelyn! ¡Me voy! ¡Me voy con Barbie, Evelyn! ¡Me estoy yendo en el helicóptero! ¡Evelyn, suerte! ¡Dani! ¡Chao, Evelyn! ¡Chao! ¡ 이쪽! ¡A la mesa! ¡A la mesa! Y la mesa. ¡Señor, la mesa. ¡Sscreaming! ¡Gracias!